Cervezas en la esquina del barrio varón Rutina sin malicia que guarda razón ¿Quién olvidó las horas de su juventud? Murmurando se queja ante esta actitud Y allí esperan mis amigos en reunión Mucho me alegra sentirme parte de vos Conversando la rueda ya se formó Y las flores se queman buscando un sentido Mientras la noche muestra la calle inquietud La intuición esquinera encendió mi luz Tu risa amiga alejó mi soledad Esos momentos que viví no he de olvidar Y allí esperan mis amigos en reunión Mucho me alegra sentirme parte de vos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video